En una desastrosa jornada para los mercados financieros, Wall Street cerró hoy con las pérdidas más grandes desde noviembre de 2010, como respuesta a la rebaja de la calificación crediticia a Estados Unidos por parte de Standard & Poor's en la noche del viernes último. El indicador Dow Jones, que agrupa a las 30 mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, cerró la jornada de hoy con un enorme descenso del 5.55%, con el que perdió los 11.000 puntos por primera vez en casi nueve meses. Solo unas horas antes, el presidente Barack Obama había afirmado que los mercados seguían percibiendo que la deuda del país es de primera categoría y afirmó que los actuales problemas financieros tienen solución. En una alocución desde la Casa Blanca, en plena caída de las cotizaciones en los mercados financieros, Obama sostuvo que lo que preocupa a los inversores es la incapacidad política demostrada recientemente para hallar esas soluciones y afirmó que no importa lo que ocurra, Estados Unidos siempre será un país triple A. Como parte de la misma crisis, la agencia Standard & Poor's rebajó la nota que le otorga a las entidades hipotecarias estadounidenses Fannie Mae y Freddie Mac al pasarlas también de triple A, la máxima posible, a un escalón menos, doble A+. Las rebajas de la calificación de Fannie Mae y Freddie Mac reflejan su dependencia directa del gobierno estadounidense, ambas bajo tutela del Estado desde septiembre de 2008, indicó Standard & Poor's en un comunicado en el que liga esa decisión a la degradación que aplicó el viernes a la nota de deuda soberana de los Estados Unidos. Muy bien, vamos a ver cuáles son los cierres de los principales índices en las bolsas de valores y de inmediato les presento a nuestro invitado para comenzar a analizar el tema. Esto es lo que ocurrió en la bolsa precisamente con los índices, el Dow Jones, que marca lo que cuestan el promedio de 30 acciones de empresas estadounidenses, el Standard & Poor's que tiene a 500 y el Nasdaq que está más volcado a lo que es la actividad tecnológica y empresas más nuevas y que tiene un alcance más amplio. Como ven, 5.5% en un caso, 6.6% en otro y casi 7% en el caso de Nasdaq. Muy, muy feos los números, pero han sido peores. Les recuerdo que en octubre del año 87 en Wall Street, en un día, las acciones cayeron más de 20%. Me acompaña el economista Alejandro Rubinstein, él es director y socio de la firma LATAM Wealth Consulting. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Estás asustado, preocupado o sorprendido de que las cosas tengan este matiz en este momento? Bueno, asustado no. Yo creo que hay algo de cierto en lo que ha dicho Obama. Estados Unidos es un país que ha probado, a pesar de todas las dificultades que hemos visto en las últimas décadas, ha probado que siempre puede seguir saliendo adelante. Desafortunadamente, pareciera que es el mercado el que le está forzando la mano a los políticos a tomar ciertas decisiones que han estado bajo el tapete. Yo quisiera que lo del mercado no fuera de una forma tan violenta como lo hemos visto, pero evidentemente los mercados a veces reaccionan así. Cuando uno menos pensaba que algo iba a suceder, por el lugar menos pensado empiezan a gatillarse las cosas. Y eso es un poco lo que estamos viendo ahora. Una de las cosas que me llama la atención, uno conversa con gente en la calle y hay un punto de referencia un poco desorientado cuando se habla del mercado, como es algo abstracto, ¿verdad? Y dicen, bueno, pero el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del país más poderoso del mundo, ¿cómo uno puede controlar eso? Y para algunas personas va más allá de lo aceptable, que el mercado es incontrolable en la práctica, que el mercado a la larga somos todos, y cuando se pone en marcha en una dirección tiene que haber razones válidas para que cambie esa dirección. Bueno, eso es cierto. Hay que recordar, nosotros estamos viviendo en este país, ¿no? A veces somos muy autorreferentes. Hay que, a los que hemos tenido la posibilidad de ir afuera, también tenemos como una visión externa, ¿no? Hay que recordar, Estados Unidos es el punto de inversión para mucha gente alrededor del globo, ¿no? Sin ir lejos, Latinoamérica, la gente también busca venir a invertir en los Estados Unidos, en los mercados, en los europeos, etc. Entonces, los Estados Unidos, lo que puede estar sucediendo hoy día en la bolsa, no es solo reflejo del sentimiento del inversor americano, pero principalmente también del inversor extranjero. Ahora, pareciera, la gente está muy enfocada en la bolsa, ¿no? La bolsa es lo que los medios de comunicación en general, es lo más fácil de digerir. Sin embargo, el mercado de los bonos de 10 años, durante estos días en que hemos visto una caída bastante importante en las bolsas... Que, por cierto, es el que regula, en general, las tasas de interés de las hipotecas. El que regula las tasas de interés de las hipotecas, los bonos de 10 años, se han valorizado a los niveles de rendimientos más bajos que hemos visto en los últimos años también. Lo que quiere decir que toda esta crisis de confianza que vemos en el lado de las acciones, no está así en el lado de la deuda, ¿no? ¿Y es una aberración o es producto de algo que le puede explicar a nuestros televidentes por qué hay confianza en un lado y desconfianza en el otro? Yo creo que, bueno, primero las acciones también, las acciones no necesariamente reflejan un tema de... Las acciones reflejan un poco lo que es el mercado de la confianza en el mercado capital, en el crecimiento de las corporaciones, etcétera, ¿no? Y el mercado de los bonos del tesoro es un bono que invierten principalmente los fondos de pensiones, etcétera, y es un mercado que apunta más a cómo está el crecimiento de la economía y si hay inflación o no, ¿no? El mercado de los bonos hace un tiempo ya venía señalando de que Estados Unidos venía creciendo a una tasa menor de la que se esperaba. Sin ir más lejos, antes del evento de Zampi, ya habíamos recibido las noticias del crecimiento del primer trimestre y segundo trimestre de Estados Unidos, y habían sido peor de lo esperado, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, ¿no? La gente, al final del día, lo más interesante de todo lo que está sucediendo ahora es todavía, a pesar de que las agencias calificadoras digan lo que digan o que el mundo opine lo que opine, el lugar más seguro y preferido por todos los inversionistas del mundo siguen siendo los bonos del tesoro de Estados Unidos. ¡Gracias!